Nuestro folclore y nuestra jota, pero muchos han sido los grupos que han pasado por aquí, quizás muchos también los que tengan que pasar. Y antes de nada permítanme ustedes que presenten en primer lugar al grupo folclórico semblante aragonés que durante hora y media les va a deleitar con nuestro folclore. Y en primer lugar, y el primer aplauso para nuestra rondalla. Y ya preparada nuestra rondalla, situada, vamos a presentar a las voces y los estilos que ustedes van a escuchar durante este festival folclórico. Con ustedes, nuestro grupo de cantadores y cantadoras. Un fuerte aplauso para ellos. Hemos empezado con la rondalla, seguimos con el canto y vamos ahora con la sección más importante de nuestro folclore. Ese folclore que hace que sea conocido en el mundo entero. Popular, nuestros bailes y que da refiedumbre y al temperamento. Y es el alma de Aragón. Y vamos a presentar nuestra J bailada y sus bailadores. El cuerpo de baile que va a subir ahora mismo en el escenario. Y en primer lugar, la escuela con el grupo infantil de Semplante Aragonés. Y preparados ya los grupos infantil, vamos con las bailadoras, con lo que es el grupo mayor Semplante Aragonés. Y las guapísimas bailadoras de Semplante. Y como no, para que haya bailadoras tiene que haber bailadores. Pues ahora mismo van a subir al escenario los bailadores. Así pues, este es nuestro grupo Semplante Aragonés. Que durante hora y media les va a entretener y divertir con nuestro folclore. Muchas gracias, despedimos ya a los bailadores. Y se van a quedar el cuerpo infantil porque van a ser ellos los que van a abrir el festival. Y yo, mejor que presentar lo que van a hacer nuestros pequeños. Porque nosotros, Semplante Aragonés, se preocupa de la escuela. Mejor que yo, que digan ellos lo que van a bailar y qué van a hacer. Soy Alcanés. ¿La han escuchado ustedes? Pues la danza de Alcanés y el grupo y la escuela de Semplante Aragonés. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Para ustedes, futuro hay en nuestra Jota, por lo menos dan fe de ello. Pues son niños de entre 7 y 11 años, no tienen más, aunque parezcan aquí que son muy mayores, no tienen más años. Y como decíamos al principio en la presentación, nos preocupamos de la escuela y le damos el valor a la juventud, porque en la juventud está el futuro. Vamos a ir con una voz jovencísima, él se llama Joaquín y nos va a cantar dos Jotas de estilo. ¡Gracias! Tres cosas no has de olvidar, si eres buen aragonés, tres cosas no has de olvidar. ¡Gracias! 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 ¿Por qué te saldrías despacio? ¿No sabrías volver y luego? ¿No sabrías volver y luego? ¡Palomita, palomita! ¡Palomita, palomita! Y Sembrante Aragonés, estando aquí en Zaragoza y frente al Pilar, no podía de ser menos que el no hacerla. Así pues, con ustedes, gigantes y cabezudos. ¡Palomita, palomita! 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 ¡Gracias! 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 O regional por excelencia La Jota Y va a ser en esta ocasión Pues ni más ni menos que Del baile se nos ha pasado el canto Y en fin, ustedes verán No sé si lo hace bien o lo hace mal Yo soy el menos indicado para decir Si lo hace bien o lo hace mal Puesto que soy su marido y ella es mi mujer Ella es Monserrat González ¡Gracias! 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 De la fiera ya murió Nadie le quema a la fiera De la fiera ya murió Y al revolver una esquina, un valiente la mató, un valiente la mató. Nadie te malhaciera. En honor a su santo patrono, San Macario, y a la salida de la misa, se celebra este baile con cintas y el cual originariamente era conocido con el baile de gitanillas. Así pues, con ustedes, la danza de Andorra. ¡Gracias! 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 Este grupo folclórico que hace nueve años comenzaba su andadura ya. Pronto cumpliremos los diez años, esa anhelada y esperada fecha, décimo aniversario. Pero vamos a pasar de nuevo al canto y vamos a irnos ahora con una voz que nos viene desde Montañana. Ella es Ana Pilar La Huerta. ¡Gracias! 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 Vamos a seguir y no nos vamos muy lejos, porque el cantador que va a hacerlo a continuación, él me ha dicho, dice, preséntame de esta manera y yo lo voy a hacer porque si no luego metela. dice que es nacido en Santa Isabel y criado en Montañana así pues con ustedes Paco La Huerta ¡Aplausos! 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 La que en mi pueblo calla, en todo mi patrón, en algo tan enamorada, a la fuente de mi rojo, a la fuente de mi rojo, y a la fuente de mi pueblo. La que en mi pueblo calla, a la fuente de mi rojo. ¡Gracias! 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 Bueno, volvemos otra vez a nuestra jota cantada, esa jota que se hace sentir de Aragón, sentir del alma que canta y sentir de este pueblo maño. Vamos a ir con una voz femenina, ella es una gran estilista de nuestra jota, se llama Sonia Luis. En el invierno se seque, como quieres que la piedra se seque, En el invierno se seque, como quieres que yo olvide, a quien es que herida siempre. A quien es querido siempre, como quieres que la quieras. ¡Gracias! 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 Los poderos los sabremos defender Los sabremos defender La Jota no morirá Jotas, pero hay un baile típico español por excelencia Como es el bolero Y que menos que hacer un bolero también aquí En nuestra ciudad En nuestras fiestas del Pilar Y van a ser los más pequeñines de todos Con los que hemos comenzado el festival Que nos van a interpretar ese popular y conocido bolero Es el bolero de Caspe ¡Gracias! 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 que me quería, de tanto que me quería, de tanto que me quería, y me pregunté a mi barro. Nuestra Virgen del Pilar, diante la estilizada tronar, Nuestra Virgen del Pilar, Nuestra Virgen del Pilar, Nuestra Virgen del Pilar, Ante la estilizada patrona, Tengo fe y amor, gran amor, un amor profundo, Mi patrona es con razón, la reina del mundo, La adorará con devoción, y fuera de España, Nuestra Virgen siempre será la más bella. Nuestra Virgen del Pilar, ¡Otra! 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 Otra! ¡Otra! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.